y la manipulación en los medios, que en la radio, que en la televisión, que en los periódicos y pura nota en contra del gobierno, pues no hace mella, eso antes influía mucho, pero ahora no, ya la gente sabe leer los periódicos perfectamente, sabe ver la televisión, hasta se ríen cuando están los conductores de noticias diciendo las cosas y están queriendo manipular, se ríen, les contestan, ya la gente sabe escuchar el radio, si no fuese eso, no, pues ya nosotros estaríamos acabados. Además, si viene alguien de fuera que no tiene conocimiento de lo que pasa en México y lee los periódicos, pues dice qué está pasando en este país, terrible, por esa campaña en contra. Más que no puedo yo, porque entonces sí me cepillaría el INE, pero que yo les ponga la encuesta del Reforma. Ya por eso, sí, mejor no, hasta ahí la dejamos.